hola gente espero que se encuentren súper bien hoy venimos con un vídeo un poco más extenso sobre el tema de la monta de monstruos el vídeo pasado les estaba enseñando cómo funcionaba uno de nuestros ayudantes que nos va a permitir montar monstruos mucho más rápido en esta ocasión estoy en una de las misiones donde tenemos pues tres monstruos estamos en una misión que como pueden ver mi objetivo es cazar un magnamalo pero puedo tomar a los demás monstruos que están en la misión como ayuda para hacer más daño al magnamalo que es mi objetivo principal y para también sacar materiales de cada monstruo que se encuentre disponible por cada monstruo que se escape o cada monstruo que ya entre a la zona vamos a poder sacarle tres materiales cada uno por un total de nueve materiales disponibles adicionales a los que tengamos en nuestra cacería cómo hacemos esto haciendo el ciclo de monto así le así le puse el nombre y se lo voy a explicar inicialmente vamos a ir por uno de los dos monstruos que no son objetivo en este caso mi objetivo es magnamalo entonces no voy a ir por magnamalo él se encuentra arriba en la zona 12 como lo pueden ver con el signo de interrogación en este momento no lo he encontrado así que se trata de venir con uno de los dos que tengo en este caso como pueden ver tengo en frente un itzuchi y en la zona 4 se está moviendo un agnason entonces lo que voy a hacer a continuación es empezar a aplicarle movimientos bueno si no se fuera a escapar que mala suerte aquí aquí ya puedo estoy en combate con él le voy a empezar a aplicar movimientos de nuestro de nuestro bicho para que le empiece a aplicar el elemento de monta como pueden ver ya le apliqué el suficiente daño como para poder montarlo lo que voy a hacer es atacarlo de cualquier forma y lo que vamos a hacer no es pegar a este monstruo contra la pared lo que vamos a hacer es buscar nuestro objetivo principal que en este caso sería el magnamalo lo que estoy moviendo con el botón r y con el análogo mientras veo el radar para poder identificar dónde está mi objetivo principal en este caso estaría por acá este es el magnamalo y lo que voy a hacer es empezar a hacerle daño de una forma que le empiece a sacar los materiales aquí ya le saqué uno como pueden ver en el suelo le saqué el otro un tercer daño para sacarle los tres materiales posibles y a continuación lo que voy a hacer no es el ataque final de vengador montado es apretar la tecla y para que al apretar la tecla y lo lance contra este monstruo y pueda montar a magna malo que es el siguiente objetivo al montar a magna malo no le vamos a pegar a itsushi vamos a buscar al agnasum ya le voy a explicar por qué vamos a empezar a bajar por acá creo que no se puede por aquí entonces vamos a bajar por este lado es igual vamos a movernos con el botón de r tenemos suficiente tiempo para controlar el monstruo sea cual sea el monstruo en un monster hunter rice en este caso como pueden ver estoy montando un magnamalo lo cual me parece genial vamos a buscar el agnasum que está por esta parte ya lo encontramos por aquí está y le vamos a empezar a aplicar ataques pesados con el con la tecla cada ataque pesado que logre conectar le va a soltar una parte al monstruo suficiente como para ya lograr el vengador montado que no vamos a aplicar una vez más vamos a apretar la tecla y para aplicar el ataque de lanzar el monstruo y podemos por última vez en esta cacería montar el último monstruo en este caso es el agnasum y no le vamos a pegar a nuestro objetivo al magnamalo vamos a ir a buscar al itsushi para pegarle y sacarle las últimas tres partes con esto nosotros estamos haciendo un ciclo perfecto de cacería y de golpe agarrando un monstruo para sacarle los tres materiales y ese para ganar para pegarle al siguiente haciendo un triángulo por decirlo así con esto le hacemos daño a los tres monstruos de eso no hay duda y con eso le vamos a poder sacar a cada monstruo tres partes que podemos recolectar en este caso como pueden ver aquí están las partes de magnamalo en este juego tenemos la gran ventaja de que los monstruos las partes de los monstruos no escapan y no se desaparecen tan rápido así que por ese lado tenemos la gran ventaja de que quedan por ahí vamos a buscar al itsushi le vamos a pegar ataques para poder sacar algunas partes ahí está la parte que queríamos a ver si suelta una más y vamos a pegarle una última vez para estar seguros y ya con eso estamos bien en esta ocasión podemos apretar y pero no va a generarnos el efecto de monta ya no lo podemos montar una segunda vez así que a mí me gusta utilizar el ataque final pues porque se ve súper bien en este caso es este tenemos material de itsushi tenemos dos me parece que río y otro recordemos que se puede sacar por monstruo un máximo de tres piezas no más no menos y por ejemplo digamos que alguno de ellos escapa el objetivo principal no escapa pero por ejemplo digamos el itsushi se desaparece de la zona y aparece otro nuevo este monstruo va a estar fresco y va a ser posible hacerle a los ataques digamos por ejemplo con las pades como este ataque que que saca varios varios bichos y empieza a dar vueltas ese es un ataque que pega mucho ese ataque es muy efectivo para pues para montar monstruos que tengo pues los materiales de isochi y los materiales de magna malo y como pueden ver aquí los estoy recolectando nos vamos a devolver directamente a donde habíamos golpeado al agnason y ahí vamos a recoger los últimos las últimas partes para terminar este vídeo y que les quede súper claro cómo es el proceso para hacer el ciclo de monta esto lo podemos aplicar yo creo que fácilmente en todas las cacerías donde estemos pues incursionando creo que es mucho más útil si nosotros nos encargamos o vemos que alguien se está encargando de hacer el ciclo de monta para poder que pues que es sacarle partes adicionales a todos los monstruos porque bueno en monstruo hunter rice ya nos meteremos más en desangeles luego pero si se necesita muchas partes de monstruos para conseguir talismanes eso es algo muy útil entonces este todas las partes de los monstruos nos sirven nos sirven para sacar luego algunos materiales y con esos vamos a poder con esos materiales vamos a poder hacer algunos talismanes deseados ya casi estamos llegando justamente en la parte donde le habíamos golpeado al agnason aquí estamos justamente aquí fue donde atacamos al agnason y aquí son todos sus tres partes escamas 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 aquí podemos ver que no hemos cazado ningún solo monstruo y ya tenemos en nuestra bolsa de objetos al menos a ver dos piezas dos piel de gran y tsuchi dos cueros de gran y tsuchi dos tres escamas de agnason una escama una escama de magnamalo un caparazón de magnamalo y dos prisma fantasma magnamalo todo esto logramos sacar haciendo el ciclo por eso es que les recomiendo que hagan el ciclo para que ustedes se den cuenta de que muy rápidamente van a poder conseguir materiales adicionales además de que todo esto va a estar junto con nuestro palico esto va de la mano con el vídeo inicial de estos consejos rápidos que hice donde al tener un palico que sea de recolección este va a robarle partes a los monstruos que están viendo a pues involucrados en este ciclo de monstruos así que ya lo saben ya está muy claro espero que lo siguen utilizando y espero que lo utilicen bastante para que ustedes vean de que no es tan complicado en monster hunter rice lograr sus armaduras y sus armas deseadas así que sin más por el momento eso fue todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente chao